Freestyle, voy a ramparte la cabeza, te la pienso separar Voy a demostrar el rap que sale bien concreto Yo te pienso asesinar, este boludo también Voy a demostrar como el freestyle que sale muy bien Voy a demostrar, mira como la puedes ver Así nomás viene, diablo de mi familia Vos estás de verde, de verde, de la envidia Así nomás freestyle que sale con la rima No me importa lo que diga, yo siempre voy a ganar A matar, a ganar, voy a demostrar freestyle Este tiene la remera, denle un palma Pero bueno, así nomás sale Vamos llorando con el mami Con la remera de fútbol de Miami Así nomás rap y sale muy concreto Voy haciendo rap, yo siempre lo completo Lo hago completo, yo siempre voy improvisando Voy demostrando Voy a decir una boludez, pero tengo las nociones Vamos a hacer rap, tengo improvisaciones Me vas a rampar la cabeza Sos un boludo, acá empieza Yo uso cinco escalones, puto Vamos a hacer freestyle, acá disfruto Rima que te tiro de vuelta, yo la permuto Vamos a hacer freestyle y este no se rescata Viene de verdes el contenido de tu lata Bobo, mira tu remera Vamos a hacer freestyle que las rimas siempre salen sincera Te rompo todo y tu tinta ya no Sirve acá, le corrima y te detonó De Dark King, entonces le corrima y ya te rompe No te das cuenta que en esta mierda sos un torpe Hablas del fútbol, del progreso Pero cuerpo grandecito, usalo para eso Boludo, en vez de rapiar como un gil acá Viene haciendo freestyle, yo la coto Viene por primera vez, me tocó contra tonto y retonto Así es como tengo los versos y entro honto Por eso te confundo, entiendo y te clavo lo como Es así, yo soy un real MC, vos sos de Miami Dolphin Entonces vos sos un pamflín Dejate de joder, yo represento Por eso te violo en cada segundo que entro en este tempo Soy un directo perverso, soy un maestro Dejate de joder, te escribí los versos Es así como hago esto En el planeta vos estabas rompeando y el cuero Y te bailaban todas las tetas Dejate de joder, yo soy rapero Por eso lo hago en serio, entiendes Te pego de un boleo en el culo y te vas a otro hemisferio Entiendes que represento la rima y vengo del serio Es como hago la rima super real Ya, 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 ya Ey, qué pasa, estamos los pibes ranchando A vos se te cae la baba No somos chorros, nada de Alibaba Este me dice, que de las tetas, que careta Para colmo que el pelotudo desde lejos me pinchaba Ey, qué pasa, te decido, sos un homo Yo te digo que vas a ser mi mayor tromo Pero no, bro, no son bromas que te gasto yo Sino que de mí vas a ser un castor Y no, nadie es una forma de ganarnos a nosotros Nosotros vamos a cortar los cerros Ey, qué pasa, no entiendes ni que los derrito Ve, está apretando mucho ese gorrito Qué pasa, loco, es como un fósforo Vengo acá y los voy a dejar, los dos mozos muy flojos Y si no les digo que no soy monótono Un monólogo para ustedes ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos! 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 ¡Apiola! ¡Vamos, vamos! ¡Burado! ¡Tres! ¡No, boludo! ¡Aplausos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aplausos! 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 ¡Yo! 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 Escuchen, mejor callen a los que no entendieron Que vayan el jurado que ya se nota que ya perdieron Mi brother, vamos a hacer freestyle que ya te jode No podés conmigo puto, yo tengo el poder Que te rompe todo, vamos a hacer freestyle Esto ya se rompe, no le aplica al instrumental Porque la verdad, en el instrumental, te puedo hacer el anal Ahí dice, metal mulilla, porque tus muletas, sí, son de metal No te las sacas más, vamos a hacer freestyle Y vos vas al ras, en esto no es capaz, porque te cansas Alejo en balanza, ya lo rompe, y le dices a estos pelotudos que son retorpes Porque la teta él, te miraba, pero si por eso competían, me parece que te ganaba Ok, 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 entra el improvisador Así nomás rapero, yo soy el mejor Soy mejor que vos, y lo vengo a demostrar Voy a rapear, no a rampar, arrancar Voy a matar, te pienso reventar Así nomás, bingo Yo siempre voy en la improvisación Lo más cerca de un anal fue que te mita en el culo un consolador Así nomás entro, girando el freestyle Voy a matar, no me importa lo que digas, pienso ganar Así nomás, viene con la gana, no me importa nada Yo te pienso ganar, y la cosa te dejo en tu novia en la cama Así nomás, perro, mi bro, en medio me confundo Así nomás rapeando, yo siempre a los dos lo fundo Lo fundo, fundo, porque son repuntos No se me importa lo que digan, yo le meto la pija por él Así nomás rapeando Ya, 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 loco Sos un pervertido, está todo bien, pero solo el día Rapeando, viendo X-Men, comiendo papas fritas, chabón mirando porno Ay, loco, no entendieron, los dos están al horno Los matamos de una, no entendés que siempre son los cerdos Este, son los dos la mierda Ay, la mardo, la zarco Porque puedo ser más hardcore y en esto no me pierdo Ey, ahora vas a ver cómo es esto que pierden Ey, arranca la cabeza, aguarda que muerde Ey, qué pasa loco, están afilados los dientes Te vas a volar a tu casa en parapente Gato, no puedo hacer bien sin disimulo Ustedes no hay similitud conmigo, no hay ninguno De hecho, no puedo hacer y saco provecho De mi rimán la tarima, no entendés, yo los acecho Yo hago que las puertas del infierno se abran La mierda o la zarga deja de inventar palabras Yo lo hago así, sueno real Por eso también te enseño a fluir en la instrumental Es como tengo flow que siempre brilla Les corto la cabeza y les parto las rodillas Así lo hago broda, estás muerto Esto de la rima yo soy otro experto Es que tiro la rima así con estos combos Dicen ser bueno y solo bardean a él por ser gordo Así lo hago bien, yo te pego en la cien Por eso puedo ser uno o sean cien Es que hago en esto el rap inteligente Esta vez es la suela que va a estar tatuada en tu frente Así te pego como tengo coraje Cuando te lamentas te va a doler más que cuando hiciste tatuajes ¡Woooo! ¡Aplausos! 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 3, 2, 1